¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es un nuevo video de Brawl Stars Si en el video como están viendo en el título Vamos a hablar del gran timo de la transmisión de radio misteriosa, ¿vale? Y es que como sabrán todos, porque es de lo único que se habla últimamente Hace unas semanas empezó un directo de Brawl Stars con una transmisión de radio Un poquito misteriosa, ¿no? Ahí de fondo La cual nos iba soltando alguna información de vez en cuando Y ya hemos hablado de cosas que han filtrado, entre comillas, ¿vale? Y de otras muchas cosas que han ido exponiendo en ese directo en varias ocasiones Ya que habían sido cosas que creí necesario traer al canal para informarle, ¿vale? Pero hoy les vengo a hablar de algo distinto Les vengo a hablar de un timo que están haciendo algunas personas Gracias a todo esto de la gran radio, ¿vale? Recordemos que esto lo ha confirmado Supercell, que sí, que tiene que ver con ellos, ¿vale? Y mucha gente está aprovechando esto No son timos muy grandes, ¿vale? Pero creo que merece la pena hablar de ellos para que aquellos que se lo creen todo Pues dejen de creer en estas tonterías, ¿vale? Y es que hay gente que se pone la misma foto de perfil Y el mismo nombre que la persona del directo Que el creador, digámoslo así, ¿vale? Y se pone a mandar cosas por el chat Haciendo creer a los demás que ha sido el mismo creador De este mismo directo El cual las ha puesto ahí, ¿vale? Algunas cosas las pone más interesantes que otras Pero el objetivo que tienen es el mismo Y es el de hacerte ir a algún sitio Para tú ver algo Y que a lo mejor o te suscribas a su canal O te metas en su clan O cosillas así, ¿vale? Así que vamos a hablar de ello en profundidad Y es que, por ejemplo, ponen cosas de este estilo, ¿vale? Coge, te ponen ahí como si fuera el creador Como ya he dicho, se cambian el nombre de la cuenta Y su imagen Y te ponen en lo que viene siendo el chat del directo Un tag, ¿vale? Un tag misterioso que nadie sabe lo que es Pero al final, si te metes en Brawley Stars Y tú pones ese tag Te va a llevar a un club de Brawley Stars Un club que no tiene nada que ver con ese directo ni nada Pero que tú lo ves y dices Pues bueno, me voy a meter Voy a unirme A ver si por el club ese Van a decir alguna información importante De lo cual, pues Tenga algún sentido, ¿no? Con el directo Pues bueno, te metes y ves que no hay nada Es simplemente un club normal Y eso es que se han aprovechado de ti Que cogen, te ponen el tag ahí Para que tú vayas al club Y te unan, ¿vale? Y la gente va y se une pensando Que ahí va a encontrar, pues Alguna pista o algo nuevo Sobre todo esto de la radio misteriosa Y no simplemente lo hacen Pues para eso Para timarte Y meter más gente en el club Porque se ve Que les cuesta demasiado llenarlo Y se ponen a timar a la gente Para que por fin se unan, ¿vale? Y también ponen tags de otras cosas Que ya esto sí me molesta un poco más, ¿vale? Primero Porque lo que voy a hablar ahora No tiene mucho sentido Que pongan el tag de esto, ¿vale? Y lo segundo Porque ya veremos Que me parece lo más lamentable Que se puede hacer, ¿vale? Lo primero que quiero hablarle Es de las personas que ponen tag De cuentas de Brawl Stars Al azar, ¿vale? Te coge, te ponen un tag Y tú pones el tag en Brawl Stars Y te lleva una cuenta random, ¿vale? Una cuenta de él mismo De la persona que ha puesto ese tag ahí ¿Para qué? Pues no sé Porque es que no tiene ningún sentido ¿Qué va a ser? ¿Mirar tu cuenta y ya está? Porque es que, no sé Tendrás mucho Brawler O tendrás muchas copas O no sé Para que te interese Pues que las demás Se pongan a mirar tu perfil, ¿vale? Pero bueno La gente pica Va a mirar Y bueno Y es que no pasa nada Es simplemente eso Mira su perfil y ya está Pero lo segundo, gente Es lo más lamentable Que se puede hacer Y es que personas Que también usan esto Para hacer crecer Sus canales de YouTube, ¿vale? Ya que cogen Y te ponen ahí Ponen lo mismo También el mismo nombre Y la misma imagen Y lo que hacen es Vayan a tal canal, ¿vale? Lo ponen a lo mejor en ruso Los otros lo ponen en inglés Otros lo ponen en español, ¿vale? Depende de cómo sea su canal, ¿vale? Lo ponen en varios idiomas Para ver y que pique El máximo de gente posible Esto ya he dicho Que me parece Lo más lamentable del mundo Coger Y hacer que la gente Que está ilusionada Y está ahí Intentando Buscar pistas Por todos lados Coger Pones algo falso En el chat Y la gente Va a ir directamente Todos a mirar ese canal A ver si ahí Dentro de ese canal Pues hay algo misterioso Hay algo raro ahí, ¿vale? Que cuadre un poco Con la transmisión de radio De Brawl Stars Y cuando llegan Pues nada Hay gente que dice Madre mía Aquí me han timado ¿Vale? Esto no tiene nada que ver ¿Vale? Esos son los que tienen Dos dedos de frente Y ven que esto Lo hacen cuatro tontos ¿Vale? Los que ponen las cosas En el chat Y luego hay gente Que sí Que es más inocente Y se lo cree ¿Vale? Y coge Se suscribe a ese canal Y pasan los días Y esa persona Pues esperando ahí Que metan algo interesante Sobre esto Lo peor es que Lo suelen hacer canales Pues que ni siquiera Suben vídeos Que simplemente Quieren que se suscriban ¿Vale? Porque luego No te van a subir Vídeos de ningún tipo Ni que tenga que ver Relacionado con esto De la radio Ni que no tampoco Porque es que no lo sé No sé que ven de divertido A esto, ¿vale? A coger Engañar a la gente En un chat Para que se una A un canal Que no van a subir Exactamente Pero nada, ¿vale? Así que no van a ganar Nada con ello, ¿vale? No van a tener beneficios De ningún tipo Pero bueno Simplemente quería hablarles De esto, gente Porque hay muchos de ustedes Que de verdad Se lo creen Y me lo mandan luego a mí Por Instagram O por Gmail Para ver que yo Le desmienta eso O que les diga Si eso es real Y no No es nada real, ¿vale? Cuando a ti te mandan Para un tag de esto No sé Si tú te metes Y ves un club Que es totalmente normal Que no hay nada ahí raro Pues lo más normal, gente Es que te hayan timado así Porque sí, ¿vale? Que haya ido algún gracioso Y te hayan puesto Un tag de un club Para que te unas Lo mismo con cualquier canal De YouTube Que te pongan ahí En los comentarios Gente, no se lo crean Simplemente lo hacen Para que vayas Tu piques Y te suscribas Así que nada más Simplemente quería decirles Esto, gente Para que dara claro Que no me gusta Que estén timando A mis suscriptores Así como así Y por cierto Y por cierto Como último Les quiero recordar Que estamos haciendo Un sorteo Con mi amigo Daker Que pueden ir Varios vídeos atrás Que pueden verlo ahí Todo como va el sorteo Por si quieren participar Y demás Que ya está participando Muchísima gente Y ahí pues Se pueden enterar De todo Es un sorteo De tres pases De batalla Así que van a haber Tres ganadores distintos Y tienen bastante Más probabilidad Así que gente Nada más Espero que les haya encantado El vídeo Y si es así Revienten El botón de like Suscríbanse para más Y lo comparten Se lo agradecería muchísimo Pero que muchísimo Y No Veamos por su vídeo Gente Chao Chau 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 Chau